¡Para que se durmió! ¡Gol de Danubio! ¡Gol de Danubio, May! ¡Gol de Danubio, May! ¡Gol de Danubio, May! ¡En un eterno sueño! ¡Hicieron el córner como en el campito! ¡Apareció Sebastián Fernández! ¡Giró en el área! ¡Sacó el centro, May! ¡Se tiró para tocarla al fondo del arco! ¡Para que se parta al medio, jardines del hipódromo! ¡Para el delirio total de la curva de Maronia! ¡En un bostezo eterno del fondo de Peñarol! ¡La hicieron como en el barrio! ¡Sebastián Fernández a la corta! ¡Sacó el centro, May! ¡Con la caña al hombro! ¡Para tocarla al fondo del arco! ¡A los 17 de este segundo tiempo! ¡Abre la cuenta Danubio! ¡En un bostezo eterno de Peñarol! ¡Está ganando el Danubiano! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Estaba diciéndole justamente que había salido el defensa, que había evitado un montón de circunstancias difíciles como era Coelho, que fue el mejor de Peñarol en defensa y que tuvo que salir lesionado y no sé si se va a dar lo que les dije de que el que hacía el gol ganaba la verdad que no lo sé, porque falta mucho todavía pero qué importancia que tiene este gol se durmió la defensa de Peñarol una vez más y gana Danubio ¡Cambia todo! ¡Cambia! ¡Y vaya si cambió para estos segundos 45! ¡Un gol al estilo Liverpool contra el Barcelona! ¡Se durmieron todos en el tiro de esquina! ¡Aprovechó Danubio! Lo que fue mucho más inteligente que todos Jugó rápido, lo hizo muy bien Papelito Fernández dentro del área en ese balón cruzado para May y los tres de arriba terminaron haciendo una jugada en medio de una siesta defensiva del equipo Carbonero una definición en el segundo palo de May todos, absolutamente todos incluyendo a Thiago Cardoso durmiendo la siesta en Jardines del Hipódromo lo aprovechó May y lo gana Danubio 1-0 ¡Suscríbete al canal!